Este mensaje, mi hermano, que vamos a escuchar en este momento, debe ponernos a reflexionar. Si ves a tu hermano caído, por favor, levántalo. Ora por él. No sabemos en qué momento nosotros también podemos resbalar. Escuchemos, por favor. Si alguien se está tropezando, ayúdalo, hermano. Si alguien ha dejado de venir a la iglesia, ayúdalo. No lo señales. Hay gente buscando estanques. Esta mañana hay gente con saliva en los ojos, buscando un estanque. Buscando un enviado. Habrá un enviado, habrá un estanque por aquí. Gloria a Dios. Habrá un estanque por aquí. Yo soy el que mendigaba, deme un estanque. Eres tú el ciego, yo mismo soy. Yo era mendigo, era miserable, pero me encontré con uno que cambia vidas. Me encontré con uno que escupió en mis ojos. Me ves tropezando. No sé dónde queda, si lo es, pero sigo. Escúcheme, hay tipos de visiones. Clara, usted tiene visión clara cuando es entendible, cuando no hay lugar para dudas. Específica cuando se refiere a un solo lugar. Concreta cuando apunta solamente a algo que se quiere lograr. Visión breve. Así es. La que se explica con pocas palabras. Visión de gran magnitud cuando buscas lograr algo grande. Visión inclusiva involucra a muchos y en beneficio de todos. Y visión de largo plazo. La que se logra a través de los años. Esto es lo importante de la vida. Que el Señor quiere que su propósito sea prosperado en usted. Yo quiero encontrármelo unos años después. Y quiero decirle, o quiero escuchar de su boca. Hermano Carlos, gracias. Gracias por su consejo. Aquí estoy en pie. He luchado. Cuando yo le pregunte, ¿Cómo te ha ido? Pastor, aquí estamos. En la lucha, pero creciendo. Mi familia está adelante. Yo sigo adelante. Uno como pastor quiere ver eso. Que la semilla que uno siembra, crezca. Y desarrolle. Amén. Que se espanten las aves del cielo. Que son tipos de demonios. Dice la Biblia que Abraham estaba orando. Y de pronto en el altar donde él estaba. Venían aves de rapiña y querían devorar su ofrenda. Pero sabe que eso Abraham las espantó. Usted tiene que espantar los demonios. Usted tiene que levantarse en fe. Usted padre de familia, levántese a medianoche. Y dígale, Señor, esta casa es tuya. Cada rincón de esta casa es tuya. Aquí no hay lugar para la ruina. No hay lugar para la pobreza, Señor. No hay lugar para la enfermedad. Neemías. Se dio cuenta que habían metido a un enemigo de Dios en la casa. Sacaron los instrumentos. Y metieron a Zambalá dentro de la casa de Dios. Y llegó Neemías. Esto no puede ser. Los enemigos tienen que estar fuera. Y Neemías sacó todo lo que era de Zambalá. Y lo quemó. Y me volvió a meter los instrumentos en la casa. Si alguien ha dejado de cantar. Si alguien ha dejado de adorar. Si alguien ha dejado de levantar alabanza en su casa. Yo le invito a que lo haga. Porque en vez de la alabanza, habita el Dios Todopoderoso. El diablo no soporta cuando hay un adorador en la casa. En cada casa tiene que haber un soñador. En cada casa tiene que haber un adorador. En cada casa hay alguien que dobla rodillas. ¿Han visto un siloé? Hay un estanque donde hay milagros. ¿Será que en Ciudad Jardín hay un estanque? Hey pastor, no veo bien. Tengo lodo en mis ojos, no veo bien. Pero yo creo en Jesús. Y en lo que harás en mí. Oh hermano, vienen días en que te vas a dar cuenta que muchos te dieron la espalda. Muchos te fallaron. Muchos te abandonaron. Muchos te señalaron. Definitivamente mi hermano, tenemos que hacer como la Biblia dice. Si alguno ve a su hermano caído, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque no sabemos mi hermano, si a nosotros también nos pueda suceder lo mismo. Dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no cae. Nadie mi hermano está exento de caer. Nadie. Aquí estamos de pie es por la misericordia de Dios. Por eso mi hermano amado, sintamos el dolor de aquel hermano que ya no viene a la iglesia. Sintamos compasión. Oremos por aquel que hace rato no vemos en los cultos. Que ya no sale a evangelizar, que ya no predica. Hermanos, tengamos el mismo sentir que tuvo el Señor cuando vio a las ovejas descarriadas. Sintió dolor. Dice la Biblia, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí mi hermano, nadie es fuerte por sus propias fuerzas. Nadie se las puede tirar del más fuerte, del más santo. Todos, todos, si nos descuidamos, podemos resbalar. Tenemos que mantenernos agarrados de la mano del Señor. De su mano. Él es quien nos sostiene. Gloria al Señor. Una vez, un hermano me dijo, hermano, yo quiero ir a la iglesia, pero no he ido más porque siento que los hermanos me señalan. Nadie te va a señalar, mi hermano. Ve a la iglesia nuevamente. Ve a la iglesia. Y si sientes que alguien te señala, no importa, el que murió por ti es Cristo. Y Él te espera con los brazos abiertos. Los brazos del Señor siguen abiertos para ti, mi amado hermano. Así que vuelve. Vuelve a congregarte. Vuelve desde el principio. Vuelve. Empieza desde cero. No importa lo demás. Lo realmente importante es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa y lo que Dios quiere es perdonarte. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Todos fallamos, mi hermano. Todos fallamos. Así que te espera el Señor con los brazos abiertos. Pídele perdón. Si fallaste una vez, dos veces, siete veces, no importa. Si siete veces cae el justo, siete veces lo levanta el Señor. Mi hermano, ánimo, por favor, levántate que Cristo está que se viene ya. Levántate, mi hermano. Dios sigue teniendo propósito para tu vida. Levántate, reprende todo pensamiento de duda que el diablo quiera sembrar en ti. Levántate. Levántate como el Señor le dijo a Elías. Levántate, come y bebe que largo camino te resta. Mi amado hermano, en el nombre de Jesús, levántate, come y bebe. Porque esto no ha terminado. No, no, no. Esto apenas empieza. Largo camino te resta en el nombre de Jesús. Levántate, por favor. Levántate, por favor.